MLC 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 Señor Presidente, con su permiso, vamos dar inicio a la ceremonia de declaraciones, durante la cual el Señor Presidente de la República hará su declaración, seguida del Señor Primeiro Ministro. Después, los señores jornalistas harán dos preguntas, una por los jornalistas angolanos y otra por los jornalistas italianos. Señor Presidente, con su permiso, daremos inicio a esta conferencia y, antes de todo, hablará el Presidente de la República angolana y después hablará el Primo Ministro italiano y después los jornalistas harán de las preguntas. Hablando de las preguntas al Presidente de la República angolana y después al Primo Ministro italiano. Señor Primeiro Ministro, señores jornalistas, yo quería, en primer lugar, agradecer al Señor Primeiro Ministro de Italia por haber aceptado mi invitación para visitar Angola. Quería, antes de todo, agradecerle al Primo Ministro italiano por aceptar esta visita a Angola. Creo que él hace esta visita en la cualidad de Primo Ministro de Italia, que es la primera que realiza en África, y también en la cualidad de Presidente de la Unión Europea. Él hace esta visita en la cualidad de Primo Ministro de Italia, que es la primera vez que un Primo Ministro italiano visita Angola, también en la cualidad del Primo Ministro representando la Europa. Y entonces, yo quería aprovechar esta ocasión para felicitá-lo, en primer lugar, por su elección como Primo Ministro de Italia, y en segundo lugar, también por su elección como Presidente en ejercicio de la Unión Europea en esta altura. Voy a dar mis compliments, y antes de todo, por su elección, por su indicación como Primo Ministro italiano, y también como Primo Ministro en representación del continente europeo. Es para nosotros un motivo de honra y de satisfacción, telo aquí, en esta cualidad. Es para nosotros un motivo de satisfacción y honor, y sobre todo por haber elegido Angola para realizar su primera visita. Y para haber salido Angola para hacer su primera visita. Para mí es un motivo de gran satisfacción conocerlo personalmente. Para mí es un motivo de gran satisfacción conocerlo personalmente. Quiero desejar-lo muchos éxitos en cumplimiento de su misión. Quiero desejar mucho éxito, mucho éxito en su misión. Quiero trabajar conmigo. Y prometo continuar a trabajar conmigo. Y continuar a trabajar conmigo. Y continuar a trabajar conmigo. Tivemos una discusión muy amplia sobre los problemas de interés comunes. Nosotros estamos satisfeitos con los resultados alcanzados. Estamos satisfaccionados con los resultados alcanzados. En el dominio de la cooperación bilateral. En el dominio de la cooperación bilateral. Y sobre el hecho de haber decidido crear un grupo de trabajo misto para definir un programa de cooperación en el dominio de la agroindustria. Y sobre el hecho de que hemos decidido crear una comisión para trabajar, para definir cómo trabajar bien en el campo de la agroindustria. También estamos, como sublimei, a poco tiempo, muy interesados en el refuerzo de la cooperación entre la zona Angola y la ENI. Estamos también, como he dicho, interesados en la cooperación entre la zona Angola y la ENI. Hay un trabajo iniciado en el sentido de la construcción de una nueva refinería. Hay un trabajo iniciado en la construcción de una nueva refinería. Es de nuestro interés que la ENI assuma un mayor protagonismo en la conducción de este dossier. Es nuestro interés que la ENI haya más protagonismo en este proceso. Y también nuestro interés en alargar la cooperación para fuera de Angola, en los países en los que la Italia, la Angola, la ENI y la zona Angola tengan motivos para realizar esta cooperación. Y alargar esta cooperación en la otra Angola. Entonces, en el país en el que todos nosotros juntos, Angola, Italia, la ENI y la zona Angola, podemos hacer cosas juntos. Quiero sublinar el hecho de los empresarios italianos estando a elegir Angola como destino para su investimiento. Estoy informado de la existencia de cerca de 30 a 35 empresas ya con investimientos definidos a nivel de nuestra agencia de investimientos extranjeros. Estamos interesados, naturalmente, que este número pueda crecer. Y que haya también una abertura para el investimiento angolano en Italia. Y que haya también una abertura para el investimiento angolano en Italia. Señor Primo Ministro, tomamos buena nota de su disponibilidad para que la Italia participe en una conferencia internacional sobre la vigilancia y la seguridad marítima en el Golfo de Guinea. Señor Primo Ministro, hemos tomado buena nota de la disponibilidad que le ha manifestado de la Italia en participar en una conferencia internacional sobre la seguridad en África. En el Golfo de Guinea. Y podremos asociarnos, así, a esta iniciativa de Estados Unidos de América. Y podremos, así, unirte a la iniciativa de Estados Unidos de América. Para que este evento pueda ser realizado en la República de Angola. Afim que este evento pueda ser realizado aquí en Angola. Yo deseo una continuación de buen estadio en la República de Angola. Yo deseo una buena continuación de una buena permanencia en Angola. La Italia es un país amigo. La Italia es un país amigo. El pueblo italiano apoyó Angola en el momento más difícil de su historia. Cuando lutaba por la libertad nacional. El pueblo italiano ha apoyado Angola en el momento más difícil. Mientras Angola lutaba por su liberación, su independencia. Y sublinamos que la Italia, el gobierno italiano, fue el primer país occidental que reconoció la independencia de la República. Y es un hecho histórico que atesta la importancia que la Italia siempre atribuía a Angola y al su pueblo. Y es un hecho histórico que testimona la importancia que la Italia atribuía siempre a Angola. Y es un gran señal de amistad y solidaridad. Es un gran señal de amistad y solidaridad. Que nos comprometemos a reforzar. Y nos comprometemos a reforzar este legado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor licencia. Hoy es un día muy importante para nosotros. El gobierno italiano ha sido el primer país occidental a reconocer Angola, pero uno de los últimos a visitarlo aquí en modo oficial. Y entonces tenemos que recuperar el ritardo. Aquí hay un paradocio. Aquí hay un paradocio. El gobierno italiano fue el primer gobierno occidental, la Europa occidental, a reconocer Angola, pero uno de los últimos gobiernos a visitar Angola. Y entonces hoy fue un día muy importante para tener un encuentro con su excelencia, señor presidente de la República, para discutir cuestiones políticas, reconocemos su liderazgo y su autorevolezza no solo en Angola, pero en toda la área. Y esto es muy importante para la paz, la lucha contra los extremismos, la creación de lugares de estabilidad y desarrollo. Reconocemos su liderazgo, no solo en Angola, pero en toda la región. Y esto es muy importante para crear seguridad, para crear estabilidad. Y creo que sea muy importante para la Unión Europea y para la Italia. Creo que sea muy importante para la Unión Europea y para la Italia. En un momento de dificultad internacionales, en tantas partes, desde la Ucrania, en la Siria, en la Libia, en el Irak, tener claro que intervenir ahora, en la República Centroafricana y en tantos lugares de conflito, sea un señal muy importante. Debemos intervenir ahora para no piarnos después. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la conjuntura que se vive, tener en cuenta los problemas que se vive en la Ucrania, en la Siria, en la Libia. Es muy importante comprender que tenemos que intervenir inmediatamente en la República Centroafricana para evitar que ocurra lo peor. En los temas económicos, condivido todo lo que el Presidente ha dicho, y ahora en un modo muy sintético, también para los jornalistas italianos, muy bien el trabajo sobre energía. ¿Somos prontos a trabajar aún más con el Presidente, con el Gobierno angolano, con la sociedad angolana, con la sociedad angolana, con el ENI? En el campo económico, partigo totalmente lo que fue dicho por el Señor Presidente de los Santos. Vamos a trabajar en el campo energético, vamos a trabajar con el ENI, formas de asegurarse o de reforzar nuestra cooperación. ¿También en el campo agroalimentario hay empresas que empezaron aquí en 1979? Tenemos en el campo agroalimentario empresas que empezaron aquí en 1979. Pero hoy el Presidente nos pede de hacer un salto de calidad. Pero hoy el Presidente nos pede para hacer un salto de calidad. Me parece muy interesante la propuesta de un trabajo conjunto con el staff del Presidente para intervenir como filiera como sector. para hacer un salto de calidad, con el señor Presidente. ¿También tenemos mucho placer en apoyar Angola en esta conferencia sobre la paz en el área del Golfo? Dando la disponibilidad, que he dicho al Presidente, de intervenir también con las nuestras empresas que son al top de protección. Dando la disponibilidad de intervenir con las nuestras empresas que están en el top de la seguridad. De defensa y de patrullamiento de las costas. Y finalmente con el Presidente de la seguridad. Y finalmente con el Presidente de la seguridad económica, Carlos Calenda, que se encuentra aquí. Vamos a regresar antes de novembro. Que hoy, lo he descubierto también el día, es el 11 de novembro. Porque hemos visitado la fortaleza, el discurso del Presidente Neto que hemos visto en el video. El discurso de la independencia, muy bonito. Hoy vimos, visitamos la fortaleza y pudimos ver las palabras pronunciadas por el Presidente Agustinio Neto durante la proclama de este acto. Prima del mes de novembro, el Vice-Ministro Calenda volverá aquí con una serie de emprendedores, también en la óptica del piano made in que es presentado por el Expo. Y habrá modo de verificar las posibles ocasiones de trabajo juntos. Portanto, antes de novembro, el Vice-Ministro Calenda estará aquí con varios empresarios para ver las posibilidades de reforzar nuestra cooperación en diversos sectores. Y usted, señor Presidente, es el bienvenido en Italia por el Expo, en una gran, serán seis meses de gran fiesta en Italia, sobre los temas de agroalimentación. Y vuestra Excelencia, señor Presidente, será muy bienvenido en Italia durante la Expo. Serán seis meses de fiesta, serán seis meses en que será evocado el mayor en Italia. Yo la aspeto a Milano, a Roma y en una otra ciudad que no puedo decir. Yo espero por vuestra Excelencia en Milano, en Roma y en una otra ciudad que no puedo decir ahora. Florencia, ¿no? Si no, los jornalistas se arrabbieran. Si no, los jornalistas se arrabbieran. Si no, los jornalistas se arrabbieran. Gracias de cuore, Presidente. Y creo, lo hemos dicho, que el valor más grande no sea el valor económico, sino el valor de la amicidia. Por eso le agradezco. Muchas gracias, señor Presidente. Nosotros le agradecemos que el valor más importante no es el valor comercial, el valor económico, más el valor de la amicidia es lo más importante. Viva la amicidia. Muchas gracias. Acabamos de oír do seu Primeiro Ministro italiano dizer que a Itália reconhece os esforços que o Presidente Eduardo Santos tem feito para a pacificación da subregión del continente africano. Hemos apenas sentido las palabras que le ha dicho, que la Italia sostiene el trabajo que el Presidente de la República de los Santos está a hacer para la pacificación de vuestra región de África. La mi pregunta es, Angola puede contar efectivamente con el apoyo del gobierno italiano en su candidatura a membro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? La mi pregunta es, ok, assolutamente sí, l'Italia ha già dato la adesión de Angola a la candidatura 2015-2016. La Italia ya dio apoyo a Angola a la candidatura 2015-2016. Yo creo que el pasaje siguiente será buscar un proceso de reforma de las Naciones Unidas que cambia un poco las reglas del juego y le da más espacio a África. Que muda las reglas de juego y que da más espacio a África. Esta es una propuesta en la que la Italia, con la diplomacia, ha trabajado. Esta es una propuesta en la que la Italia, con la diplomacia, trabajó. I nuestros ambasciadores están en contacto y espero que se pueda realizar. Tantos nuestros ambasciadores están en contacto y espero que pueda ser realizado. La respuesta a la pregunta es, sí. Buenas tardes, Presidente dos Santos. Señor Bonini, Rai News 24. Buenas tardes, Presidente dos Santos. Bonini, Rai 24. La Angola es el tercer partner comercial de Italia en la África Sub-Sahariana. La Angola es el tercer partner italiano en la África Sub-Sahariana. ¿Cuáles son las prioridades en el sector de la energía, de la infraestructura y de la agroalimentaria para mejorar y reforzar nuestras relaciones internacionales? Gracias. ¿Cuáles son las prioridades en el sector de la energía, en el sector agroalimentario, para reforzar nuestras relaciones? Muchas gracias por la pregunta. Ella, en el fondo, fue respondida durante la mi explanación anterior. ¿Cuándo esta pregunta, la respuesta se adapta durante el mi intervento? Nosotros estamos muy interesados en el esfuerzo de la cooperación entre la zona Angola, nuestra compañía de petróleo. ¿Cuándo estamos muy interesados en la cooperación con la zona Angola, que es la nuestra compañía petrolífera, y la ENI, en el domino energético? En el domino energético. ¿Cuándo producimos petróleo y queremos también producir gas? Nosotros producamos el petróleo, pero queremos también producir el gas. Y queremos tener esa cooperación para allá, de las fronteras de Angola. ¿Y queremos expandir esta cooperación oltre a los confines de Angola? Claro, para allá de la producción, la exploración de petróleo y gas. Claro, que oltre al sfruttamiento, la exploración de petróleo y gas. Toda la infraestructura de apoyo al desarrollo del sector petrolífero. Son las infraestructuras de apoyo para la producción petrolífera. Y ahí también estamos prontos a reforzar la cooperación con la ENI. En el domino de la engenharía. En el ramo de la engenharía. En la construcción de plataformas. En la construcción de plataformas. En la reparación naval. En la reparación naval. Etcétera. En el domino de la agroindustria. Podría añadir la agroindustria, la industria, la industria, la logística, el transporte. Estamos dispuestos a ver las vías para reforzar la cooperación con la ENI. Entonces, estamos prontos a ver otras vías para reforzar la cooperación con la ENI. Entonces, somos un país que importa casi todo. Y queríamos ir sustituyendo las importaciones. Y volvíamos sustituir las importaciones para la producción nacional. Entonces, esta perspectiva abre oportunidades, cria oportunidades para los empresarios italianos que quieran realizar investimientos en los diferentes domingos. Y esta perspectiva da la oportunidad a todos los empresarios italianos que quieran realizar los investimientos aquí en Angola. Muchas gracias. Señor Presidente, Señor Primero Ministro, Excelencias, la ceremonia está terminada. Muchas gracias. Muchas gracias.